Bien, para los afortunados que están de vacaciones, ¿cómo va a estar el tiempo en los diferentes puntos turísticos? Nadia. Justamente, comenzamos con Mar del Plata, la costa sudeste de la provincia de Buenos Aires. Hay un anticiclonazo ubicado allí, alta presión atmosférica, poquito viento, muy suavecito. Pero de todos modos la temperatura máxima no va a superar mucho los 22 grados ahí, ¿eh? Va a estar cerca este valor, van a tener mucho sol hoy y mañana también. Bien, mañana ya sí, el viento se pone más del norte, 25. El jueves 28, 16 la mínima, pero algún chaparroncito a la tarde, muy aisladito, muy poquitito, es probable, en la linda Mar del Plata. Y en Gualeguaychú, sol martes, miércoles, jueves, el viernes también, un poquito más nublado el viernes. Las temperaturas suave, muy suavemente van a ir en ascenso. 20 la mínima para mañana, 20 para el jueves, las máximas 29, igual que para Capital para hoy, 33 y 33 también el jueves, el viernes más calorcito. Aquí llega Córdoba con sus lindas, lindísimas noches. Y si no, fíjense las mínimas, 21, 19 grados, las máximas 30, 31, muchísimo sol para Córdoba. Y bueno, nos vamos más al noreste. Aquí encontramos, ¿qué encontramos? Iguazú. Misiones está ahora con una nubosidad, lluvias y tormentas en este momento. La máxima para Iguazú hoy, 33, igualito que para mañana, pero mejora, mejora rápido, rápido para el miércoles. Va a estar muy lindo, igual que el jueves, calor ya para el viernes. Y vamos a recordarles el pronóstico extendido para la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Bueno, hoy ya lo tenemos, está lindo, está agradable la presión atmosférica, queriendo llegar a su valor medio normal. Mañana otra vez, otra vez el sol, ahí ya está, pero un poquito más nublado ya. Ya un poquito más nublado, 31, el viernes 32, el miércoles es mañana, no hoy es miércoles 31, 29. Y la presión atmosférica va a ir en aumento, con buenas noticias para toda la semana. Una semana agradable y la información, claro, Servicio Meteorológico Nacional. Muchas gracias, Nadia, como siempre.